Hola amigos y amigas de FotoB, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre retoque fotográfico. En este segundo capítulo lo que vamos a ver es ajuste de niveles por zonas, también veremos filtros graduados, objetos inteligentes en CS4 y pincel de ajuste. Todo lo que veamos que es específico de CS4 explicaremos también brevemente cómo se puede hacer en CS3. Antes de nada decir que es conveniente desde el Bridge tener actualizadas siempre las versiones de los programas de Adobe que tengamos instalado. Para ello vamos al menú ayuda y le damos a actualizaciones. Así aunque tengamos por ejemplo el CS3 nos descargará las actualizaciones tanto para el Bridge como para el CS4 para poder hacer las cosas que vamos a ver en este tutorial. Para ello vamos a utilizar esta imagen y todo lo que digamos sobre esta imagen se puede aplicar prácticamente a cualquier paisaje. Es una imagen donde hay dos zonas con exposiciones muy diferentes, el cielo y todo lo demás. Y por ejemplo aquí en la parte derecha del Camera Raw podríamos con este control que es la exposición bajarlo hasta que el cielo esté a nuestro gusto. El problema es que al hacer esto pues todo lo demás también baja su exposición con lo cual no nos vale. Queremos aplicarle esa exposición solo al cielo. Para ello existen varias herramientas. En Camera Raw por ejemplo tenemos esta de aquí que es filtro graduado. Que al pinchar sobre ella y después pinchar y arrastrar sobre la imagen lo que va a hacer esto es que desde el punto verde hasta el punto rojo digamos, miento, todo lo que haya antes del punto verde pero desde que llegue al punto verde y hasta el punto rojo le va a aplicar un efecto que se va degradando progresivamente. Es decir, ¿qué efecto? Bueno, cuando hemos creado el filtro graduado aquí a la derecha nos aparece una paleta para bajar la exposición, subir brillo, contraste, subir claridad. La claridad es un contraste en los tonos medios, es decir, es un enfoque. Y después podemos mover ese filtro graduado por ejemplo hasta ahí. Como veis le hemos aplicado al cielo unos ajustes que no le han afectado a todo lo demás. ¿Cuál es el problema? Pues ya lo estáis viendo que en los vikingos que están aquí solapándose con el cielo también les aplica el efecto con lo cual no nos sirve. No nos sirve, entonces le damos a suprimir para borrar ese filtro graduado. Otra opción sería utilizar esta herramienta, pincel de ajuste. Al pulsarla nos aparece una brocha y todo lo que pintemos con ella, a todo lo que pintemos con ella le va a aplicar los parámetros que nos aparecen aquí a la derecha. Por ejemplo, como parámetros puedo bajar un poco la exposición, subir contraste, subir el enfoque, la claridad y pinto. Ahora se ve rojo porque tengo activada esta casilla que es mostrar máscara. La máscara es de color rojo. Aquí podemos cambiar el color de esa máscara. Desactivo la casilla para que no se vea esa máscara. Y como veis voy pintando y le voy aplicando al cielo ese efecto que he configurado allí a la derecha y que consiste en menor exposición, mayor contraste, etc. Lo que nosotros queramos. ¿Qué problema tiene esto? Que es muy laborioso porque por ejemplo hasta aquí todo bien pero ahora aquí tendríamos que ir con mucho cuidado a hacer zoom por la imagen, ir pintando con mucho cuidado de no pasarnos. Si nos pasamos, ¿qué pasa? Por ejemplo, nos hemos pasado aquí. Pincharíamos esta casilla que pone borrar y borraríamos. Pero como veis es una labor laboriosa. Podríamos añadir otro pincel de ajuste nuevo dándolo aquí a nuevo. En añadir seguimos añadiendo máscara o pintando sobre el mismo pincel. En borrar, borramos sobre la máscara de ese pincel. Y para suprimir un pincel pinchamos sobre él. El pincel es este circulito verde aquí, es lo que lo representa. Y le damos a suprimir. Y ya hemos borrado eso. Bien, con lo cual tampoco nos sirve este sistema en este caso. Lo que vamos a hacer entonces es a partir de varias exposiciones diferentes de esta foto construir una única imagen. Es decir, primeramente vamos a configurar la imagen o a exponer la imagen de cómo nos gustaría que se viese el barco. Bueno, pues el barco más o menos ya me gusta ya me gusta cómo se ve así. De lugar de lleno menos exposición quizás vale, me gusta ahí. Entonces ahora lo voy a abrir en Photoshop como objeto inteligente. Ahora os explicaré un poco lo que es eso. En este hipervínculo azul de la parte inferior del Camera Raw si pinchamos podemos elegir varias opciones. Una de ellas es abrir en Photoshop como objetos inteligentes. La marcamos y le damos a OK. Entonces en este botón que antes que normalmente pone abrir imagen ahora pone abrir otra.